Vamos, si les parece, al otro partido, el que dio el primer lugar de esta fase regular. Nos vamos al juego entre Shelly Misco, el árbitro para este compromiso en el Mario Camposeco. Ayer también a las 15 horas fue Armando Reina, el árbitro, el asistente uno, César Yashcal, el asistente dos, Johnny Cook y el cuarto árbitro, Steve Morales. Nos vamos a las acciones de este encuentro donde el equipo Chivo vio como de las manos le estaban quitando la posibilidad de quedarse con el primer lugar de la fase de clasificación. Hay algo que quiero destacar, como hubo mucho tiempo donde no se jugó en el Mario Camposeco por el parón que se tuvo y donde el equipo de Amarini desde aquel juego contra Municipal no volvió al césped del Mario Camposeco. Lo veo bien, sí, el comentario me lo quita porque yo coincidía con usted cuando veía pasajes de este partido, lo bien que luce el engramillado. Habrá que ver también qué dicen los jugadores porque uno lo ve bien, pero al final ellos son los que terminan dando ese último comentario que sentencia si esto es así o no, pero en apariencia luce bien, Pedro. Ese primer tanto fue de Jonathan Pozuelos. A los cuatro minutos el equipo chicharronero estaba sorprendiendo, vean allá atrás lo impresionante que es jugar en el Mario Camposeco. El público que se mete de lleno al apoyo de su equipo. Estaba perdiendo el plantel de los superchivos y llegó Iván Martínez, Nicolás Iván Martínez a los 30 minutos para colocar el 0-2. Y ahí todo cambiaba. A Shela se le está viniendo de las manos la opción de poder ganar la pase de clasificación. Y Misco nos demostró una vez más lo complicado que se le hace manejar partidos en esta apertura 2024. Shela entonces vino a la reacción. Aquí el árbitro señala algo. Llegaría el tiro desde el punto penal y Oscar Ray Villa, que por cierto tuvo un partido muy bueno con doblete. Este es el del minuto 41, el tiro desde el punto penal, venciendo al guardameta Kevin Moscoso. Kevin tiene esa particularidad que adivina bien la trayectoria del balón en los tiros desde el punto penal. Lamentablemente ahí no llega Márquez, que se animaba con este tiro libre, el reclamo en el fondo de Nery Lobos. Terminaban así los primeros 45 minutos. No le alcanzaba a Shela para reclamar el primer lugar, pero después encontraron a los 48 minutos el gol del empate. Oscar Ray Villa conseguía así el 2 a 2 juego nuevo para el plantel de los superchivos. Incluso un choque fuerte de Ray Villa con Kevin Moscoso y el plantel chicharronero con posibilidades. Complicado ahí como el sol estaba pegando ya, cayendo la tarde. Ahí se le complicaba el guardameta, seguía Shela, buscaba afanosamente el gol de la victoria en esa Kevin Moscoso que lograba desviar. Y tanta fue su lucha que aprovecharon. Ahí está el tanto de Denilson Ochaeta. Mal, ¿verdad? Quitarse la camisola, luego tiene una jugada. Recibe la cantulina, le gana el momento. Estamos hablando de partidos importantes. Yo entiendo, ¿verdad? La emoción, o quizás no la entiendo porque nunca me tocó hacerlo, pero sí creo que hay que tener la madurez de pensar que al final termina perjudicando a su equipo. Porque uno no sabe realmente en qué circunstancias Amarini y su equipo va a llegar a enfrentar de nueva cuenta a Misco en el Santo Domingo de Guzmán. Y si lo podrían haber necesitado en algún momento, ¿verdad? Correcto. Y aparte que les complicó, creo que cualquier entrenador quiere que sus jugadores lleguen sin amarillas a la ronda siguiente. Algunos que no se pierdan el siguiente juego por una roja, tal y como decía en este momento Raúl. Bueno, al final Raúl fue victoria de Xela, sufrido el triunfo, ganan 3 a 2, ganan la fase de clasificación. Xela avisaba, creo yo, todo ese tiempo, aunque Amarini dijo que no le gustaba frenar y lo entiendo. Y es más, creo que tiene razón. Frenar tanto tiempo no es bueno para un equipo. Pero le terminó ayudando para recuperarse físicamente si así necesitaba el plantel. Porque lo que hicieron fue a base, Raúl, de no darse por vencido en su estadio con la presión de su público. El hecho de no perder el primer lugar, porque de esa manera, si llegan a una final, cierran en el Mario Camposeco y vaya si ese estadio hace valer la localía. Y tercero, demostraron que pueden venir de atrás para adelante en situaciones complejas. Pero Xela avisó a todos aquellos que en algún momento dudaron que la fase de clasificación la manejaron mejor y que de alguna manera sí veían la posibilidad de poder reclamar el título. Hoy más que nunca, siendo el primer lugar, es uno de los favoritos, Raúl. Sí, lo único es que ahora ya también los otros equipos saben cómo atacar a Xela Jún Mario Camposeco. Algo que han manejado muy bien los equipos de Amarini es defenderse bastante bien. Por eso es que el Chepo Calderón en ese torneo fue el menos vencido. Pero es precisamente por ese trabajo defensivo que realizan. En este partido dejaron muchos espacios, dejaron que el rival también los atacara de una manera. Porque si Misco hubiera sido un poco más certero, también meten cuatro. Sí, ya con tres hubiese sido más difícil. Claro, entonces también hay que trabajar en eso. Si quieren, ahí sí que sacar los resultados para poder llegar a la gran final. Misco es un equipo que es muy distinto a aquel Sandy que fue subcampeón, ¿verdad? No nos da esa idea, pero tiene la oportunidad para la siguiente fase. Entra con las mismas posibilidades que los demás. Sí, al final lo decíamos al inicio, Pedro. Es un nuevo torneo ya esta etapa por el título. Pero sí creo que a Misco le puede costar. Deja escapar un resultado importante. Y creo que también puede ser un bajón anímico para ellos, aunque esta es una nueva historia a la que pueden empezar. Pero no encuentro un argumento sólido para Misco enfrentando de nueva cuenta a los superchivos, que me parece van a hacer un buen análisis de lo que dejaron de hacer. El flaco lo mencionaba bien, errores puntuales en la línea defensiva, que conociendo a Marini son cosas que seguramente vamos a ver corregidas en el partido que se viene ya a mitad de semana. Una ventaja para Misco, pienso quizás en una hipotética tanda de penales, porque aquí ya no cuenta el gol como visitante, pues está un moscoso que en ese aspecto lo vemos sobresalir. Pero después creo que sí le puede costar a Misco. Y bueno, lo del conjunto de Xela, insisto en eso, si las rondas siguientes las supera y va a la final el hecho de cerrar cada llave, porque Xela es el único equipo de los clasificados que tiene asegurada la vuelta siempre en casa hasta la final. Ahora, si se queda antes será otro el que asuma eso, pero hoy es el único equipo que tiene asegurado todos sus juegos de local hasta en una final. Así que por el equipo de Amarini, bien hecho, ganaron la fase de clasificación, aspiran para el título. ¡Gracias!